¡Hola gatitos peluditos y regordetes! Estoy participando en la YouTube New Generation y vengo aquí a presentarme y a daros la bienvenida a mi canal de YouTube. Yo soy Gigi. En mi canal podéis encontrar varias cosas de diferentes contenidos pero sobre todo, básicamente, cosas frikis porque yo soy muy, muy friki de muchísimas cosas. Entonces, poco a poco, se lo voy enseñando a todo el mundo en mi canal de YouTube. Espero que te pases y te guste y estés cómodo en mi comunidad de gatitos peluditos y regordetes. Y espero que apoyes a los demás youtubers que también participen en la YouTube New Generation. Así que aquí os dejo mi canal de YouTube y gracias por verme. Así que ¡Adiós!